Hola a todos, aquí estamos con un video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos grabando un nuevo video Gente, después de mucho tiempo Bueno, estoy haciendo una review de un texture pack ¿Por qué de repente grabo una review de un texture pack? Así de la nada Bueno, básicamente este es un texture pack Que he estado utilizando mucho bueno en mis streams de Twitch Es un texture pack que nunca había subido El link para descargarlo a internet, ok De hecho ya no me acuerdo ni de dónde lo saqué O sea creo que alguien me lo pasó O sea un amigo, un suscriptor, no sé No sé, no estoy seguro O sea tal vez es un texture pack de a lo mejor un creador reconocido Y yo ni me doy cuenta Pero bueno, este video lo hago para eso Para subirles el link de descarga y eso Para que se lo descarguen, ok Básicamente es un texture pack de PvP Como pueden ver aquí están las cosillas, wey Las espadas, la caña, el arco La comida, las manzanas de oro La lava, el agua O sea sinceramente a mí me gusta mucho Es el que más utilizo Y bueno quería hacer este video Para que la gente se lo pudiera descargar Y demás, ok Los ores aquí están Lapiz, oro Diamante, esmeralda, redstone Y pues más cosillas, ok El creador no me acuerdo de quién haya sido Si lo encuentro se los dejaría en la descripción Pero bueno, el link de descarga ese sí lo van a tener Y bueno, como ven estoy aquí en build PvP Me metí porque, bueno Quería jugar una partidilla de un ranked Para que vean el pack en su máximo esplendor Si ven el Minecraft como un poco pixeleado O sea medio feo Es porque lo estoy jugando en modo ventana Porque no sé por qué me está dando un problema Donde cuando al jugar Y poner pantalla completa en el juego No sé por qué Se traba Y se tarda como 30 segundos En iniciar Y es muy raro O sea sinceramente no sé cómo solucionarlo Eso viene desde que me cambié De gráfica y de monitor Así que bueno Es bastante extraño No puedo correr porque Porque no sé O sea está mal Creo que está mal configurado mis botones A ver, lo voy a configurar rápido Para sprintar Voy a sprintar con la Güey, qué pedo Ah, es que con el control está el zoom Ok, ahí está Ahora sí A ver, ahora sí ¿Qué querías? ¿Qué decías compa? Bueno, como ven este es el pack O sea está bastante bien A mí me gusta mucho Y lo uso mucho ¿Qué pedo? No sé siquiera Ok, ya ahora sí Ahora sí, ahora sí compa Ahora sí Pero bueno gente Ya tenía rato Que no grababa un video de Minecraft Y es curioso porque Bueno, o sea Durante una época De alrededor de 3 años Estuve grabando Minecraft prácticamente Todos los días Así que es bastante curioso ¿No? Volver a grabar Minecraft Como ven también Está muy Estoy ahorita muy lagueado No sé por qué Les digo que estoy teniendo problemas Con el Minecraft No sé si sea con esta versión exactamente Pero el pack No les va a dar problemas De lag Ni de nada Ok, así que ustedes Ustedes no se preocupen Por esos detalles Ok Es bastante Muy extraño Se siente muy extraño Me dan bajones De hasta 30 FPS Es muy raro Y bueno Este güey ya está muerto Compa Tú ya ripiaste Brother A ver si aquí queda Este compa Creo que Bueno Le queda Le queda poca vida ¿Verdad? Es un ranked Güey ¿Para qué quieres ganar? Es un ranked bro Ok Está uno Corazón Ahora sí Aquí quedó Ahí está brother Y bueno GG Compa Buena partida Y bueno gente Pues voy a intentar resolver Esos problemas de lag No sé por qué los tenga Es raro Pero bueno gente Muchísimas gracias Gracias por ver este video Gracias por Los que me apoyan En el canal Y en Twitch Y ya saben Si les gustó Pueden dejar su like Comenten Suscríbanse Si aún no lo están Y díganme Si ustedes también están Emocionados Por el Hytale Y todo eso Ok Así que bueno gente Nos vemos hasta La próxima Y adiós Chao